Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vlog de mi canal. Hoy estáis viendo el vlog del día antes del MIR, no sé cuándo subiré esto. Pero bueno, es lo que estáis viendo ahora mismo. Son las 12 y 10, creo. Uh, digo las 12 y 10. La 1, menos 10 iba a decir. Pero bueno, realmente es más, son menos 5. Me subí de ahora aquí el desayuno. A ver, no sé cómo poner para que la luz sea un poco buena. Eh, me subí el desayuno porque bueno, ya sabéis que estoy haciendo un poco pues vida aparte de mi familia, pues acaso, contagios, quiero presentarme al examen, no quiero tener que esperar un año. Así que nada, me subí unos chocoflakes pero ya os digo, es un desayuno bastante tardío. Eh, hasta ahora, o sea, me había despertado, me va a volver a sonar la alarma, me puse la alarma y bueno, estaba yo en la... a ver... en la cama haciendo esto. Entonces me he puesto de momento a hacer el... es que estoy pensando, no puedo parar de pensar. Estoy como nerviosa, o sea, he tenido los típicos sueños raros que estoy haciendo. Inés, deja de soñar esto porque muchas veces me pasa, que no sé si se pasa a vosotros, cuando se va a acercar un examen como que sueño cosas de ese examen pero inventadas. ¿Sabes? Como que sueño que estoy aprendiendo cosas sobre bacterias pero con cosas inventadas. Y luego digo, a ver si no voy a quedar con esto, me voy a quedar con esta cosa que sé que está mal. Entonces, bueno, me vuelvo paranoica. Entonces estaba haciendo el test este de Promir, que bueno, son 100 preguntas diarias, llevo solo 45 y luego estaba pensando qué hacer hoy, ¿vale? Porque no lo tengo nada claro. Voy mal, sí voy mal. Entonces no sé hasta qué punto me merece la pena estudiar o qué. Y entonces yo tenía por aquí, en algún lado, pero es que no sé dónde está. Madre mía. Lo tenía aquí todos estos días y ahora justo que lo necesito y no lo encuentro. No me lo puedo creer. Bueno, tengo aquí estas cosas que me las puedo mirar. Son de capturas que hacía de tutorías de Promir. Que bueno, hay cosas que son muy raras que seguramente no me vayan a caer nunca. Pero yo no quería esto. Es que tengo aquí tantos papeles, chicos. O sea, la cosa es que yo estaba buscando un diccionario que tenía Mirificaremos. Yo no sé dónde lo... Ah, mira, aquí va a estar, aquí va a estar. O este es el de... No, este yo creo que no es de Mirificaremos. Este yo creo que es de Cactus Mir. Y el de Mirificaremos no sé dónde está. Que bueno, ¿veis? Es un diccionario de epónimos que digo... Bueno, aunque estoy viendo que son muchísimos, digo, a las malas me lo miro, ¿sabes? Porque te va poniendo tipo, pues, infecciosas. Angina de Vincent. Pues es una úlcera amigdalar que tiene una membrana grisácea y está formada por anaerobios. Lo que pasa si son listas eternas. Entonces no sé. No sé si me va a merecer mucho la pena mirármelo de todas formas. Pero es que había otro de Mirificaremos. Que sí que me lo imprimí. No tengo muy claro ahora dónde lo he dejado. Lo he estado tocando todos estos días. Con intención de guardarlo. Pero bueno, ahora mismo no me acuerdo. Tampoco me voy a estresar por ello. Así que no sé. A lo mejor me leo un poco estas cosas y que me suenen. Pero es que mira, o sea, mirad todas las hojas que son. Es que es un poco todo inviable a estas alturas. Luego también otra de las cosas que había pensado era los resúmenes de Promir. Esto es todo el Mir, ¿vale? Vienen 150 páginas. Son muy visuales. Entonces había pensado hacerme un breve repaso mirándome todo. Pero también sé que me puedo poner más nerviosa. Y luego lo que me he mirado muy mal es Cardio. Que de hecho pues tocaba el otro día. No lo he mirado bien. Ni siquiera me he leído de aquí los resúmenes. Error mío. Y estaba ayer mirándome los resúmenes de Mir Medic. Pero me quedé a la mitad. Y es que es muchísimo. No me va a dar tiempo. Entonces es lo que no sé qué hacer. Estoy un poco en dilema. Porque, bueno, también me tengo que leer las actualizaciones de este año. Que tampoco me las he leído. Entonces no sé eso. No sé si mirarme directamente los resúmenes de aquí de Cardio. Y dar Cardio por finalizado. No sé. Estoy un poco en duda, chicos. Entonces estoy animada. Ahora mismo no estoy nerviosa. O sea, por la noche sé que he estado nerviosa. Por eso que os digo de los sueños estos que tenía. Voy a ir echando los Chocoflakes. Que están muy buenos. Y si soy intolerante a la lactosa se pueden tomar. Que yo no lo sabía. Y lo descubrí el otro día. Entonces, pues bueno. El problema es que no me voy a quedar a gusto. Haga lo que haga. Vale. Entonces, pues por eso estoy un poco así. Que no sé muy bien qué hacer. Entonces a lo mejor si no lo que hago es eso. Me miro. Si no, a lo mejor también me salgo al jardín. O no lo sé. Voy a hacer primero el test. Que es lo importante. Bueno, realmente no. Pero así me distraigo un poco. Y voy a la vez practicando cosas. Y después yo creo que me voy a mirar los resúmenes de Promir de Cardio. Que bueno, a lo mejor incluso hay suerte. Y caen cosas básicas. Que simplemente están en unos resúmenes de 3-4 páginas. Así que no sé. Mirad, os los voy a enseñar. O sea, tengo aquí un desastre montado de cosas. Pero todavía no lo he encontrado. Pero mirad, o sea, bueno. Vienen bastantes en comparación con otras asignaturas. Porque son todas estas páginas. Pero bueno, que no dejan de ser, pues, no tantas, ¿sabes? Entonces yo creo que a lo mejor me voy a mirar esto. Y así, pues, es como que le da un repaso a la asignatura. Que me suene al menos lo más básico. Y ya está. Y luego lo que no sé es eso. Sí, centrarme en mirarme absolutamente todos los resúmenes. Porque aquí hay muchas asignaturas de las cuales no tengo ni idea. Que seguramente me viniese bien a hacer un breve repaso. Pero, no sé. Estoy bastante en duda, chicos. O sea, de momento voy a desayunar. Y mientras desayuno voy a intentar avanzar en el test este. Y luego ya os sigo contando qué tal el día. Me acabo de acordar de que tenía que tomarme paracetamol un poco preventivo, por si acaso. Que me lo tendría que haber empezado a tomar desde ayer, pero no me lo estoy tomando. Pues por si me da el dolor de muelas o de... O de cadera. Pero bueno. A ver. Voy a abrir este paquete que me ha llegado. Que será también de una colaboración, pero no sé de qué colaboración es. Y bueno, así también os lo enseño. ¡Oh! Estos son unos lápices de sojas. Mirad, me han enviado dos tonos que... Envian dos tonos que son, pues, aleatorios. Y me han enviado ese y el Deep Brown. Este yo creo que a lo mejor incluso es el mío. No sé cómo se hace. ¡Oh, mirad! Demasiado para investigar. Así que lo abro en otro momento. Pero no sé, me hacía ilusión ver lo que era. Pero nada, está guay, está guay. Lo que pasa es que tengo que ver bien cómo se utiliza. Pero a mí me encanta. Porque además es que yo no tengo nada de pelo por aquí. Entonces me encantan estas cosas de cejas. Así que nada, ya lo probaré. Lo voy a dejar aquí. Para que no se me olvide. No sé cuándo tengo ni siquiera que subir el TikTok. Pero no creo que sea ya de ya. Así que nada, voy a seguir con el test. Me quedan 50 preguntas del test. Corregirlas. Y después yo creo que me voy a bajar abajo. Bajaré con la mascarilla. Me iré al jardín. Y ahí ya me la puedo quitar que no va a haber nadie. Y me pongo a estudiar esto. Un poco al solecito yo creo. Porque es que ya, si no, no sé qué hacer. O sea, ahora mismo se me han pasado los nervios. Pero cuando lo pienso... O sea, me está estresando más en estos momentos. Tener así la mesa. Que lo que es el examen en sí. Así que nada. Luego os cuento. Bueno, he terminado el test. Y, o sea, he entrado en pánico. Porque de repente mi móvil no me dejaba acceder a WhatsApp. Porque dice que tengo la memoria llena. Entonces estoy pasando de momento pues algunos vídeos. Los de enero que son de todas formas 493. Así que mientras me voy a poner a hacer esto. Que me quería bajar abajo. Pero bueno, como no puedo mover el pen. Espero por favor poder acceder a mi WhatsApp. Porque si no... Si no, ¿qué hago? Madre mía. Son ahora mismo las 3. He borrado como 500 y pico vídeos. Y aún así me dice que está lleno. Espero que es que todavía no se haya enterado de que he vaciado cosas. Pero bueno, ya al menos me funciona el WhatsApp. Entonces voy a bajarme ahora esto. Que justo son las 3. Vamos ya a comer. Entonces después de comer yo creo que me voy a leer un poco. Pues hasta que me dé tiempo. Pero como mucho hasta las 5 de la tarde o así. También quiero poner la lavadora. Porque bueno, tengo ahí parte de la ropa que quizá me llevo al mir. Entonces bueno. Voy a poner también ahora la lavadora. Voy a bajarme esto para enseñaros ahora. Aunque ya os digo que mi idea o sea como mucho es. Pues no sé, hasta las 5 o algo así. Como mucho un par de editas más. Leyendo pues a lo que me dé tiempo. Y pues ya está. Es lo único que pienso hacer. Bueno, pues aquí estoy en líneas que sí. ¿Quieres pase de cereales? Bajo ahora como 2 o 3 lados. Bueno, son ahora mismo las 5 y cuarto. Ya se empieza a ir el sol. Y creo que ya voy a parar de estudiar. Me he revisado los de cardio, digestivo, nefro, trauma. Y ya yo creo. No me va a dar tiempo a mucho más. Yo creo que ya va a ser contraproducente. Porque me voy a ir poniendo más nerviosa y demás. Así que prefiero ir preparando el resto de cosas. Así que voy a subir un poco a organizar las cosas que me debería llevar. Hijo. O sea, me estoy dando cuenta que hay millones de cosas que no me sé. No sé cómo me va a salir. Es que va a depender tanto de lo que caiga, de verdad. Que no lo sé. Estoy un poco así. Porque llevo muchas cosas muy mal preparadas. Entonces, de verdad que voy a depender mucho de lo que caiga. De la suerte del momento. De no equivocarme. De no liarme. Pero bueno. Tienes el libro al revés. Queda genial. Estaba, me pidáis leyendo. Bueno, pues ahí tengo aquí esto. Y estoy aquí con mi hermana pequeña que me va a ayudar a probar las cosas. Lo único que es que no se me ha quitado todavía el todo, ¿no? Me lo dejo en la supe. Es que llevo ya con ella media hora. Si no, me lo voy a quitar ya. Bueno, voy a ir preparando un poco las cosas. Mi hermana está a otra cosa. Porque como yo me independizaré, ya se va a quedar esta habitación. Y entonces está viendo cómo va a reestructurarlo todo. Entonces, se supone que ha venido a ayudarme, pero... Como veis, está pendiente de otras cosas. Venga, ya puedes salir si quieres. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preparar las cosas. Me he puesto ya aquí más o menos algunas cosas. Lo voy a meter todo directamente a la... Ay, lo que me podrías haber dejado era tu estuche transparente. Bueno, pues ya he acabado el directo. Me ha encantado. Por cierto, lo he guardado en mi perfil. Y voy a ver si no, si lo subo también a YouTube después. Para que podáis verlo. Y nada, o sea, estoy súper contenta. Súper animada. Me tengo que ir ahora a cortar un poco la uña. Porque esta, por ejemplo, se me ha salido un pico. Y sé que mañana así no me voy a poner nerviosa. Tengo que probarme realmente la ropa. Si no, cuando salga de la ducha me la pruebo. Y no sé. Es que estoy un poco... Que no sé muy bien qué hacer. No sé, por ejemplo, ahora igual si... Ducharme ahora o... Mañana ya aclararme el pelo. Porque es que me da un poco de perecer con el pelo mojado. Pero si no, a lo mejor mañana va a ser peor. No lo sé. Que bueno. No sé muy bien qué voy a hacer. Pero he ido antes con mi hermana a comprar palomitas. Y mi idea era ver un poco el documental de Georgina. La de Cristiano Ronaldo. Que bueno, ellas ya lo han empezado a ver. Pero a mí me da igual empezar a verlo por el cuarto capítulo. Creo que van ya. Y eso, pues verlo con unas palomitas después de cenar. Y hoy es viernes. Es que en mi casa hay hamburguesa de cenar. Y también me parece la mejor cena posible para antes del Mir. Así que nada, que nervios, que nervios. Me habéis preguntado algunos hoy que a qué hora me pensaba acostar. Y la verdad es que no sé. O sea, estos días me estoy acostando a las 4. Ahora mismo lo pienso y tengo un sueño que me muero realmente. O sea que no creo que tenga problemas para dormir. No sé si tomarme la melatonina. Que la tengo aquí. Llevo ya varios días sin tomármela. Porque siento que sueño más de la cuenta. Y no sé si va a ser peor tomarla o mejor. Yo creo que si no lo voy a dejar al natural y no la tomo. Pero es que me da miedo que igualmente duerma mal. Y que con la melatonina hubiese descansado más. Pero es que me da la sensación de que con la melatonina voy a tener más pesadillas. Así que no lo sé. Ya hemos cenado. Voy a bajar ahora ya esto para tenerlo abajo. Ay, qué nervios. Bueno, en verdad se me han ido los nervios. Estoy intentando otra vez volver a ponerme nerviosa. Porque digo, es que ahora no soy consciente de que el examen es mañana. Ya se me ha pasado. Ay, mira, qué bien me viene esto. No paro de meter cosas a la mochila. Bueno, esto es el portamascarillas. Que de hecho tengo aquí una mascarilla todavía. Así que lo voy a meter. Y voy a meterme también el pasaporte, ¿vale? Que lo tengo que llevar también. Y eso, o sea, ahora mismo estoy relajada. Estoy tranquila porque no estoy nerviosa. Voy a ponerme ahora a ver con mis hermanos. Porque bueno, ya si me contagio o lo que sea, pues daría igual. Porque el examen es mañana. No me daría tiempo a desarrollar síntomas. Entonces bueno, llevo todo este tiempo. Ya sabéis de cuarentena voluntaria. Hoy ya he cenado en familia. Comer, ¿no? Comer y comido separada. Pero bueno, cenar ya he cenado con ellos. Que también pues hace falta un poquillo así de cariño. Y ahora vamos a ver juntos el documental de Georgina. La de Cristiano Ronaldo. Que está en Netflix. Mi hermana, al parecer, le queda solo uno. Mi hermana Alba y a mi hermana Eva le quedan creo que tres. Pero bueno, no sé si lo empezaremos a ver desde el principio. Y si no, desde donde sea. Con palomitas. Aunque acabamos de comer hamburguesa. Que hemos comido un montón. Pero bueno, voy a bajarme ya. Vamos a coger las palomitas. Porque vamos a hacer palomitas ahora. Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a coger todas. Están aquí en el... Está aquí. Un segundo. Un segundo, chicos. ¿Lo tenemos? Ahora vamos a ir a hacerlas. ¡Ay, qué ricas! Las de mantequilla son las mejores compradas en el chino. De abajo de nuestra casa, 90 céntimos. Ha costado cada una. Y Inés se ha comprado unas orejeras. Del que antes no era un chino. ¿Está grabándola? Realmente no sé si está grabando. Sí, está la luz roja. Del que antes no era un chino. O tiene de chuches. Sí. No, yo pensaba que siempre había sido un chino. No, tiene de chuches. A ver, chicos, entonces vamos. Os voy a enseñar cómo hay que hacer las palomitas. Hay de muchos colores. Bueno, qué pasión. Son 70 céntimos. Yo los puedo dar contigo, que vas a ser mi compi de piso. Me han encantado. 75 céntimos. Ay, qué mola. Es que eres como una niña pequeña. ¿Pero de dónde en la chino? Sí. ¿Qué me has puesto? ¿A qué mola? Y una pómula de estas. Una de las negras. Ahora mismo, ya un poco más tarde, porque era la una cuando he acabado de verlo. Era una y cuarto o así. Y he estado esperando a ver si mi novio me cogía el teléfono o algo. Pero no sé si es que está dormido o está viendo una peli o lo que sea. Así que, bueno, yo tampoco quiero tardar mucho más en dormirme. Ahora mismo es la una y treinta y ocho. Estaba dudando sin tomarme la melatonina o no. Me la voy a tomar. Ya os contaré después a ver qué tal mis sueños. Pero bueno, seguramente fuese a soñar mucho igualmente. Así que nada, ahora mismo no estoy nerviosa. He estado viendo el documental este de Georgina y la verdad es que bien. Y eso, no estoy nerviosa. Entonces me voy a tomar ahora la melatonina. Llevo sin tomármela bastante tiempo. O sea, no sé si estoy haciendo bien. Porque realmente tengo tanto sueño que yo creo que cierro los ojos y me duermo en un segundo. Y yo creo que pesadillas o sueños y tal voy a tener de todas formas. Porque aunque no esté muy nerviosa ahora mismo, inconscientemente seguro que sí. Pero bueno, me voy a tomar la melatonina a ver qué tal. Porque prefiero, digo, prefiero tomármela porque la melatonina sueño mucho. Pero cuando me despierto sí que estoy bien, ¿sabes? O sea, estoy como con sueño reparador y todo muy bien. Entonces no sé, digo, pues prefiero estar ahí descansada. Lo que pasa es que me he puesto la alarma de momento a las 10 y cuarto. Que ya sería dormir más de 8 horas. Entonces está bastante bien porque claro, normalmente me he despierto a las 12. Así que me da tiempo de verdad revisar todo, a probarme la ropa, a ver que la ropa de verdad es cómoda. Porque ahora mismo la verdad no la he probado. Y por cierto, me acabo de acordar que tengo que tomarme también el paracetamol. Por si acaso, que no me lo estoy tomando. Así que nada, ahora me lo tomo que me lo había dejado aquí preparado. Y ya me despido de vosotros. Un besito a todos. Y ojalá nos salga a todos bien de verdad.